Hola gente, el régimen sandinista que desde su nacimiento ha estado gobernando por más de 40 años el país desde arriba y desde abajo, como ellos mismos lo han dicho, todavía no ha aprendido a ganarle la batalla a la pobreza en Nicaragua que ha sido una de sus cantaletas eternas. Tampoco en 23 años consecutivos de gobernar la alcaldía de Managua ha aprendido siquiera cómo resolver una de sus necesidades más básicas y perennes, como lo son las inundaciones en invierno Menos ha aprendido el FSLN en su más de medio siglo de existencia como partido político conceptos básicos como democracia, tolerancia y autocrítica Pero lo que sí han aprendido y más rápido que flash con diarrea son las mañas del capitalismo salvaje Sí, ese mismo capitalismo salvaje al que tanto le tiran verbos en sus requemadas retajilas de tarima Es por ello que los proletarios y compañeros de antaño hoy son los patrones megamillonarios de Nicaragua mientras sus votantes y militontos siguen igual de arruinados que siempre Hoy hablaremos de una de esas mañas capitalistas salvajes que los compañeros cristianos socialistas y solidarios del Carmen ahora manejan a la perfección Los testaferros El testaferro es básicamente un maje que no tiene en que caerse muerto pero que por una tajadita le hace el volado a otro maje de reales de comprarle un negocio bajo su nombre para no quemar al verdadero dueño del queque Pues bien, la dirigencia del FSLN no dispondrá de mucha gente decente, capacitada o intelectual Pero de testaferros, tienen como 4 graduaciones al año Usando uno de ellos, Ortega y Murillo se agenciaron la compra del business de distribución de energía en Nicaragua Así es, muchos despistados Nicas todavía al día de hoy, cada vez que les llega un recibo de luz alterado viven cagándose en la madrecita de las transnacionales españolas que antaño manejaron ese negocio Sin darse cuenta que hace mucho esa plata que les roban no va a parar a España, sino a los rojinegros bolsillos del comandante y la compañera de donde luego salen los vestidos de moda, los Rolex, los caviares y demás gustos prohibidos y exquisitos de la marimba de mantenidos del Carmen Si quieren más detalles de la telaraña de estas arañas pueden checar en Confidencial.digital el reporte sobre Tirso Celedón y la compra de Isnorte y Isur Acá, por razones de tiempo y espacio, se lo resumiremos todo a esto Los herederos políticos de quien no pedía ni un palmo de tierra para su sepultura siguen acaparando más poder y dinero que todos los somosas juntos y revueltos Y quédense con esto Los Ormu, que son juez y parte, tanto en la generación como en la distribución de energía en Nicaragua son los legítimos dueños de toda la rabia, malos deseos, maldiciones gitanas y puteadas varias que usted, en su justo derecho, comunica ultrajado, externe cada vez que le llegue el vulgar recibo de la luz Viva Nicaragua Libre, cambio y chao